Hola a toda mi gente, quien les habla este servidor, Cheo Martínez y les doy una calurosa bienvenida a HiComical HiComical es un portal de vídeos cómicos donde nos vamos a divertir un montón no tan solo esos, sino que vamos a ganar grandes premios ¿Cómo podemos participar en HiComical y ganar grandes premios? Es muy fácil, principalmente debemos de tener o crear un vídeo que para ti sea divertido o atrayente Puede ser desde gastarle una broma a tus amigos o un vídeo de algo gracioso que haya pasado en tu entorno Cuando tengas el vídeo, el siguiente paso para participar en HiComical es el siguiente Entra en las redes sociales y síguenos en Facebook y en Twitter Y suscríbete al canal de YouTube Luego entra al portal de HiComical escribiendo en tu explorador HiComical.com Dentro del portal vamos a pinchar donde dice entrar En este apartado vamos a tener un formulario donde vas a poner tu nombre de usuario que es muy importante Y tus datos personales Rellenamos todo el formulario y le damos a registrar Una vez ya registrado HiComical ya puedes subir tus vídeos para ganar grandes premios ¿Cómo subimos nuestros vídeos? Es muy fácil Igualmente dentro del portal de HiComical nos vamos al apartado donde dice subir vídeos Y también nos vamos a encontrar un formulario para subir vídeos muy parecidos al de YouTube Coloca un título para tu vídeo Luego colocas una descripción para el mismo sin olvidar aquí el nombre de usuario que has elegido Para el registro de HiComical Luego en el campo de los tags coloca todas las palabras relacionadas a tu vídeo Y no olvides colocar en ese mismo tag la palabra concurso Porque así se añadirá automáticamente a la lista de reproducción Y así nos ahorraremos mucho trabajo Luego aceptamos los términos y condiciones que debimos haber leído anteriormente Buscamos en nuestro ordenador, nuestra computadora, nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente El vídeo que deseamos subir Una vez lo tengamos seleccionado Pinchamos al botón de subir y comenzará la carga de tu vídeo Una vez terminada la carga puedes ver cómo ha quedado tu trabajo Si no te ha gustado cómo ha quedado puedes eliminarlo Si no seguimos adelante Ahora el siguiente paso es ganar muchos me gusta, muchos likes Para ser el ganador de los premios ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez verificado tu vídeo saldrá en todas las redes sociales Saldrá en el Twitter de HiComical, en Facebook de HiComical Y también saldrá en el YouTube de HiComical Tú como te has registrado anteriormente en las redes sociales Puedes verificar y compartir tu vídeo Una vez que lo tengas en tu perfil Puedes comentarlo y decirle a tus amigos que te ayuden Dándole like a tu vídeo en HiComical.com En el apartado de concurso HiComical En ese mismo apartado puedes verificar de qué posición va tu vídeo Si colocamos vídeos más populares Puedes ver la posición de cada vídeo Esto es muy, muy, muy importante No te olvides de revisar por favor las bases del concurso Están también en el apartado de concursos HiComical A todos les deseo mucha, mucha suerte y que ganes el mejor No te olvides de compartir este vídeo para que nuestro concurso siga creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!